El exfutbolista y exdirector deportivo del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero, admitió que formó parte de una banda dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, y tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ha aceptado cuatro meses de prisión y el pago de una multa de 17 mil euros. En un principio, el fiscal le pedía una pena de cuatro años de prisión por la Comisión del Delito de Lavado de Capitales. El actual director deportivo del Málaga se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid junto a otras 13 personas. Una vez conocido el acuerdo, el abogado de Caminero también ha acordado con el Ministerio Fiscal la suspensión de la pena de prisión para el exfutbolista por una multa diaria de 10 euros durante ocho meses. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.